¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. No saben todo lo que pasó ayer, amigos. Estuve en el aeropuerto sacando mi pasaporte. Y estuve desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Gracias, gracias. Así que hoy vengo, hoy vengo con ganas de contar chisme. Vamos a empezar porque la amiga Charly, oye, es ahora bien amiga de la amiga Nessa. ¿Se acuerdan toda la abro en casa? Mira, la Charly es, yo no culpo a la tercera, yo culpo al güey que me engañó. Entonces, como tiene esa política, es bien amiga de la Nessa. Además fue un besito nomás, fue un besito. No pasó nada. Ya nos olvidamos de eso. Ni nos acordamos que fue en julio de 2020. Igual espero que así le vuelvan las buenas energías a Nessa. Se ven muy bien juntas, ¿no? Con la amiga Vanny también ahí compartiendo. Y bueno, 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 la divasa se puso dramática. La cosa es de que puso un texto así súper largo para una amiga. Yo sé que eres muy resentida, pero no pensé que te pondrías tan mal esa comida solo por algo que fue de chiste. Si te incomoda, pues perdón. No creí que te molestaría tanto. Si quieres no hablamos masas. Nunca así te hace feliz, pero te extraño amiga. Y no, te voy a aburrir con este texto tan largo si me importas. Pero no creo que te hayamos obligado a nada. Me enteré que venías a México. Y pues creí que te vería como siempre, pero no. Pensé que me aplicarías la ley del hielo. Eres una gran chica, me importas en serio y tal vez más de lo que debería. Bueno, algo así. Si lo lees, yo te amo, te quiero y toda la cosa. Entonces empezaron a etiquetar a la Nicole García. Obvio, eran amigas desde siempre. La Nicole estaba en México. Digo, o sea, es ella. Y da la casualidad que Nicole comentó. Dijo, campaña. Como que AdSense. O sea, todo es publicidad, ¿verdad? Total, dijo ella. La divasa. Bueno, sí, puede ser pantalla o puede ser de que se dio cuenta de que mejor volver a ser amigas. Ya están juntos. Hay una foto donde están ahí. Juntas. Otros que están bastante juntos son Aileen, sus amigos. Aaron Mercury dándose besitos. Besitos, ¿por qué? Porque no, pues, ¿no? Besito multitudinario está de moda. Pero dense cuenta que ellos se dan besitos multitudinarios. En cambio, acá mi compañero, el Daniel Fraga, se da unos chapes. Se come a la gente. O sea, parece que no lo alimentan bien en su casa. Amigo, anda, come a tu casa. Deja de comerte a la gente. El que puede, puede. Y el que se deja, también. La Ingratagio sacó nuevo sencillo, nuevo single. Ya nos olvidamos de Paris. Ya hay otra canción, por si acaso. Así que está en las plataformas para que la vayan a ver. Después de todo el lío con la madre, por lo menos vayan a darle apoyo en su música. ¿Ya la vieron? ¿Ya la escucharon? A las finales, la JJ con la Meli Panda, sí, o sea, sí se habían peleado. O sea, de greña se agarraron. Exagero un poco, ¿no? Pero es que eso dijeron en los tweets, o sea, me van a entender eso. Pero la cosa es de que no parece que sea una amistad así pura, ¿no? De best friends. ¿Te ibas bien con Meli? Sí, no. O sea, tuvimos un problema, pero yo no necesitaba espacio. Y pues eso es... Nada más necesitaba espacio. Y ya. Me están contando un chisme, güey. Por eso me están marcando. ¿Qué pasó con Carlos? No, pues... No mames. Que se vaya a tomar por... Oigan, para los que no saben, Carlos Santana soy yo. Pero... Es que luego la gente es bien. Luego no sabe, pero yo soy... Y pues justo, justo la JJ se puso a cantar la canción de Kenios, el Rose. Y le ponen, dolida porque no te invitaron. O sea, que no le invitaron al evento de Kimberly. ¿A ti te invitaron? Le ponen, ¿no? O sea, supuestamente que está cantando el Rose porque... Porque sí, pues no para sacar pica de que ella es a mí de la Kenia. Pero ella misma ha dicho que le gusta la Kenia y le gusta la Kim. Y todo el mundo dice que sí la invitaron, solamente que no quiso ir. Igual, o sea, el Rose de Kenia y el Rose del Rod Contreras siempre se usa en TikTok. O sea, lo escucho cada rato. ¿Por qué lo habrá hecho en este momento? Se pregunta uno. Oigan. Me quedé... Oigan. No puede ser, amigos. O sea, a las hermanas Salinas estaban haciendo, ¿no? Un TikTok. Y le comentó el Justin Bieber. El Justin Bieber. El Justino, amigos. El Justino le comentó. Igual le puso unos emojis ahí, ¿no? Porque ellos estaban hablando justo de los angelitos del cielo. Y yo le puse un corazoncito blanco. Pero le comentó el Justin Bieber. Yo pensé que era broma. O sea, yo pensé que ahora no es editado. No, el comentario ya no está. Ahí está el comentario. Me fui para atrás. Pero el que sí está decepcionado de la vida es el amigo Stevex. El Steven está poniendo tweets medios extraños. A ver, miren ustedes. Rodearse de gente buena y atenta es esencial para construir una relación sana con una misma. ¿Cómo vas a quererte rodeada de gente que no te sabe querer? ¿Cómo vas a querer? Bueno, ustedes entienden. Rechazar todos los vínculos que no te aporten toda la atención y comprensión del mundo es el primer paso para tener autoestima. Dice el Steven. Luego. Perdón por estar desaparecido. Me han decepcionado últimamente tantas personas que ando bajoneado. Amigo, ¿qué te pasó? Cuéntanos. Nosotros estamos aquí para escucharte. ¿Entiendes? Tú dale nomás. Dale. El Augusto Jiménez está haciendo colaboración gringa. Con canciones latinas. ¿Ah? Mientras tanto, pues con sus colaboraciones dicen que le está copiando al Stevex. Porque justo, justo, justo tienen la misma casaca, la misma polera, la misma chompa. O sea, el mismo look, pues manos. Entonces él pone, ¿no? Acabo de ir a decirle al de Sara, o sea, de la tienda, que me avise cuando ya use la ropa a alguien más. Entonces ahí hacen la comparación de que el Stevex lo puso primero que el Augusto. Pero no creo, o sea, que... No, imagínate. Que el Stevex se pone y el Augusto va corriendo a comprárselo. Tampoco, tampoco creo que sea así. Pero tienen los mismos gustos por lo visto. Sí, ya sabemos que tienen los mismos gustos. Y pues el polémico Augusto no podía faltar. Ya que como no está haciendo mucha polémica, dice, no, yo acá le meto, acá le meto. Le preguntaron a Augusto, ¿cuándo ves a Volti? Y él dijo, antes de irme. Antes de irme. ¿A dónde, mano? Antes de irte, ¿a dónde? El Volti ni siquiera está en Gringolandia. El Volti está en México. ¿A dónde, mano? ¿A quién quieres engañar? Ya, por ahí dicen que después borró el comentario del que no borra comentarios. Por eso no hay que decir nada. Yo no borro comentarios, pero ando borrando comentarios porque se habrá dado cuenta que el Volti ni siquiera existe ahí en Gringolandia en estos momentos. Imagínate la pata que metió el Augusto. Y anda diciendo que está triste. Porque seguro se le fue la Nicole, pues, ¿no? Por eso está triste. Lo pone en doble sentido. Yo le voy agarrando el tino a la Augusto. Pero mejor se te alegre. Mira que tu amiga la Nicole ha llegado a 7 millones de seguidores en TikTok. Cuando yo la conocí estaba, creo, en dos. En dos, si no me equivoco. Y ya, bueno, con el Augusto llevaba 7 millones. Y, pues, está contando si volverá a Los Ángeles, si ya terminó con Augusto. Y todo eso, pues, lo explica en un live. Acá él resuelve. ¿Cuándo vuelves a Los Ángeles? ¿A Los Ángeles? No tengo planes de ir a Los Ángeles. ¿Terminaste con Augusto? Yo no sé por qué dicen eso. No sé por qué dicen eso. No sé qué le han... O sea, qué hemos hecho. O he dicho para meterle eso en la cabeza. ¿Por qué no te operas la nariz? A mí me gusta mi nariz. Eh, ¿colaborarías con Ignacia y Kevlex? Sí, 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 claro. Me caen súper bien. Oye, la Ignacia es tan chula. ¿Qué opinas de Mont Pantoja? Uy, ya, es preciosa. ¡Meh, qué cuerpazo! ¿Eres celosa? Soy celosa. Fíjate que yo siento que soy celosa normal. O sea, si me das motivo, obviamente me voy a poner celosa. Pero ahí sí, la verdad que no. ¿Cuál es tu próximo destino? Todavía no sé, pero sí, la otra semana me voy. Literal, solo me voy a la playa. Vengo a mi mamá y me voy. Ya, es y me voy. ¿Por qué te fuiste en Los Ángeles? Vaya, yo les voy a decir una cosa. Estuve mucho tiempo en Los Ángeles. O sea, y es bueno darse tiempo, chicos. Augusto necesita su espacio. Yo necesito mi espacio. Pero eso, nosotros ya estamos bien, hablábamos. Pero nosotros nos vamos a ver. Pero sí, o sea, bueno, darse su espacio. Y también, o sea, yo necesitaba venir a El Salvador a verme. A ver a la nanny, a trabajar. Y eso, nada más. O sea, yo no vivo en Los Ángeles, así que no me podía quedar toda la vida allá. O sea, y los suegros, dicen. Mi mamá viene de Chicago mañana. La voy a ir a recoger al aeropuerto. Y en fin, voy a ver a mi mami. No he visto a mi mamá en un mes. Así que mañana la voy a ver. Y la voy a llevar a la playita. La voy a llevar a la playita. Además, se metió en un edit. Donde justo estaban haciendo comparaciones de cuerpos. Qué novedad. Pero estos cuerpos editados así con la cintura de la Kim Kardashian. No, está más de la Kylie, ¿no? De la Kylie. Entonces, las operaron ahí en edición. Y dijo, ¿a quién le falta la operación? Y ella dijo, a ninguna. Es que de verdad, mana, la que hizo el edit. O sea, si me vas a dejar así, yo también te diría, no, gracias. Ahí no más. Es un poco exagerada la cintura y las caderas. Pasamos a la sección. ¡Achale, sí! La Fer andaba borrando videos, manos. Borrando videos. Y le dijeron, oye Fer, te eliminaron casi todos los videos. Dicen, no, no, no. Yo los borré porque no me gustaron. Nada más. Así que no se preocupen. Y aquí viene la polémica. La cosa es de que han comparado a la Fer con la mesa. Se acuerdan un tiempo así atrás, atrás, atrás. Yo dije que más o menos cuando se cambió el color me daba vibras de Nessa. En buena onda. O sea, porque sí me daba vibras. Y ahora salieron de que tiene el mismo look. O sea, tipo con las onditas, los tatuajes, las uñas y todo lo que pusieron acá en el edit. Y justo se fue a la peluquería como que para cambiarse el look. Y le ponen, ¿no? Ya va a copiar a Nessa. Voy corriendo, Sipo. Igual ella ha dicho de que es fan de Nessa. Según los comentarios. Y me han leído todo. A todos los comentarios ayer ahí en el aeropuerto. Me leí todo, amigos, porque estaba burrito. Y dicen sus fans mismas que ella había dicho que sí le gusta Nessa y que sí está influenciada por Nessa. No sé qué tan verdad sea, pero eso dicen sus fans. Ahora que se cambió el look, no se cambió a rojo como decían. Ay, se va a cambiar a rojo. Igual como justamente se pintó Nessa de rojo. No, se lació el cabello nada más. Pero bueno, ahí están que le tiran. Ahí ella va a seguir respondiendo, imagino. Así que vamos a seguir viendo comentarios de ese tipo. Por ahora pues está con el Volty. Que ha dicho que le da tranquilidad. Es como su sanación, el amigo Volty. Ay, es que los perritos te quitan todo así la mala vibra, amigos. Eso es lo máximo, son lo máximo. Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. Mi, 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 precioso.